¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial para el canal y pues esa es la parte 2 o estamos retomando el video que anteriormente ya había subido que es el cómo tener skins Elite en Rainbow Six Siege totalmente gratis pero pues quiero comentar que en esta ocasión voy a aclarar un poquito de sus dudas que vi en el video pasado y también aclararles que lamentablemente ya no se pueden usar las skins Elite ahora van a decir, oye entonces Uriel ¿Cómo me vas a enseñar a poner algo que no se puede? pues no, 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 ya no solamente son las skins Elite ahora se tratan de skins tipo, pues atuendos raros sobre todo que se ven en el juego como les repito Ubisoft quitó esta opción de poder tener las skins Elite a través del 1.6 pero yo les voy a enseñar cómo tener estos distintos atuendos y para que no tengan ningún tipo de problema así que nada, vamos a comenzar y recuerden que también voy a aclarar sus dudas ok como en la anterior parte pues vamos a empezar yéndonos al launcher de Ubisoft o Ubisoft Connect perfecto, estando aquí tenemos que estar logueados obviamente recuerden que para esto no ocupa ningún tipo de hack o nada esto pues no es legal ¿verdad? pero no tienen nada de malo así que bueno, nos vamos a ir a las tres líneas de aquí en la parte superior izquierda le vamos a dar un clic y nos va a aparecer todo esto ¿de acuerdo? nos vamos a ir a la parte de ajustes y aquí en ajustes en general como ya lo tenemos luego luego le vamos a quitar esta opción normalmente va a estar activada pero ustedes la van a desactivar ¿de acuerdo? en activar sincronización de datos guardados en la nube ustedes lo van a quitar y ya podemos cerrar nuestra aplicación de Ubisoft teniendo ya cerrado esto vamos a meter a explorador de archivos ahora nos vamos a dirigir a disco local C y archivos de programa x86 ahora buscaremos la carpeta donde diga Ubisoft en mi caso aquí está y entraremos a Ubisoft Game Launcher estando aquí importante irnos a la parte que dice Save Games y aquí nos aparecerá nuestra cuenta con la que tengamos logueado el juego como en la vez anterior les dije que prestaron atención en que cuenta era en mi caso ya solamente tengo una la vez pasada tenía dos sin embargo ya solamente cuento con una le daremos doble clic y se nos desglosará la parte del 6.35 le daremos clic y nos van a aparecer dos archivos 1.save normal y el 1.save upload agarraremos el archivo y descargaremos el archivo que les dejé en la parte de la descripción no tiene ningún tipo de anuncio simplemente le dan clic les va a dar su link a Mediafire lo descargan y ya teniéndolo aquí lo vamos a extraer a la parte de aquí ok le lo dejamos y nos aparecerá que si queremos reemplazar el archivo en el destino nosotros le daremos que sí y listo ahora esto fue en el disco local C ahora nos tendremos que ir a donde tengan descargado el juego en mi caso es el disco duro T entonces le daremos clic aquí en buscar disco duro de Uriel T le daremos en Ubisoft volvemos a la misma carpeta que antes Ubisoft Game Launcher save games de nueva cuenta y como ven aquí aparece dos ojito que tendremos que seleccionar la que ya hemos puesto antes ok es muy importante le darán al 635 si es que lo tienen descargado con Ubisoft si lo tienen con Steam es 1843 la carpeta que van a tener que mover pero ya eso ya les aparecerá en el paso anterior que les enseñé en este caso pues es el 635 y aquí de nueva cuenta meterán el archivo 1.6 de nueva cuenta lo darán aquí y les va a aparecer lo mismo que si deseas reemplazar el archivo le damos a ver que sí y listo básicamente eso es todo ahora me voy a meter al juego para que ustedes puedan ver que está totalmente listo algunos centímetros más tarde y pues bueno aprovechando que se inicia el juego me gustaría comentarles que estoy haciendo stream en Twitch todos los días básicamente a las 7pm hora Ciudad de México importante para los que son de otros países a las 7 estoy haciendo stream en Twitch el link está en la descripción me gustaría que me apoyaran la verdad es que estamos logrando ese trabajito de hacer streams así que su apoyo me vendría muy bien de antemano les agradezco si también ya se suscribieron o dieron ese like y pues bueno ya que estamos iniciando el juego vamos a irnos a la sección de skins y bueno o de agentes para que puedan notar los cambios que ha habido ojo recalcar que los Black Eyes no se pasan de cuenta y otra cosita más es que lamentablemente tendrán que acomodar otra vez sus otra vez sus otra vez sus controles de acuerdo nos vamos a la parte de agentes y como podemos checar nos vamos a ir a atacantes no hay ningún skin elite repito lamentablemente esto ya no se puede pero podemos notar que en Sledge tenemos este traje esperamos a que cargue un momentito podemos ver que tenemos el traje de Team Liquid al igual que su skin y la cabeza si que es diferente sin embargo podemos notar que es una skin diferente totalmente en la de Toucher igual que notaremos una diferencia tenemos la del caballero que es la versión es la que dan en Twitch también tenemos una diferencia en Ash podemos notar que tenemos la skin del equipo de eSports TLN y un traje que parece ser del equipo se me olvida el nombre del equipo de Vitality Vitality el nombre de Vitality del equipo y podemos notar realmente todo lo tiene por ejemplo al azar me voy a meter a ver por ejemplo a Buck y vamos a ver que su atuendo será totalmente diferente al igual que el skin del arma de acuerdo podemos ver que tenemos la skin de Vitality y un traje como de leñador vamos a notar que también Defensores es de la misma manera me voy a meter al de Moshi e igualmente veremos que tiene una skin totalmente diferente en este caso es la de TCM y que es la nueva que acaba de salir la nueva colaboración con los equipos de eSports igual su skin de Vitality y pues bueno eso es todo de mi parte recuerden que me ayudaron un montón suscribiéndose al canal dándole like y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!